La ciudad está vacía. Te equivocas. Los aldeanos se esconden. ¿Se esconden? ¿De qué? Nunca imaginé que caería en algo tan simple como un amotinamiento, Jin Hai. Si eres almirante, no es amotinamiento. Esperaba despojar a la flota de sus riquezas en la India. Pero le han derrotado un grupo de campesinos y marineros. ¡No me pasará dos veces! No será tan cobarde como me imaginaba. Pero es bastante necio. El emperador estará al tanto de su traición. En este lugar, ¡yo soy el emperador! ¡Vuestro imperio acaba aquí! Avanzaremos por estas cuevas sin ser descubiertos. Al alcanzar las playas del norte, reconstruiremos nuestro ejército. Lo dije al principio. El traidor del almirante nos da mala fama a los marineros. Avanzad con cuidado. Si nos descubren, tendremos que luchar por nuestra libertad. ¡Suscríbete! ¡Es usted, Capitán! Nos preocupaba que nos hubiera olvidado Adiós ¡Puida, piro! ¡Puida, piro! Sji, los vó, piro! ¡Comida! Tletsa a Healing ¡Comida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Muy bien! ¡Los dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Linh Hai, usa el poblado como si fueras un yo. ¡Muy bien! Avanzad al otro lado del valle. Somos pocos para la gente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, para adorables, para adorables. Vamos a ir el south. Adorables, al armar. Al armar. Ok, al armar. Adorables, al armar. Estaremos a salvo en las sombras, pero solo si avanzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Puedo? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Concentración Chan上aken Chanung Sí Sí Chanung Frecuar Ache util ¿Puedo? ¿Puedo? Sí Sí ¡Nos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Compeo! ¡T‽ Take preocupación ¡Dios de verdad! Inominio ¡de?... corporal ¡ ¡De acuerdo! ¡Edo! ¡Dios de verdad! ¡No! ¡Vuelve a tu pueblo, Capitán Wang! No tienes arrestos para hacer lo que hay que tener. ¡Vuelve a tu pueblo! 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 ¿qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! expenditures ¡Suscríbete! 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 No perteneces a esta tierra extraña, Capitán Wang. Cuanto más tiempo estés aquí, más se mancharán tus manos de sangre inocente. . C comic Gil. Bueno. Cują. Cómo, paramos, paramos, paramos. Te ofre squishy. What? Las Estes du зарatus diferentes? Están? ¡Suscríbete! 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 ¡Nadie llorará tu muerte, Capitan 9! ¡Morirás como uno más en este escollo perdido! ¡Zing Sangwin! ¡Suscríbete! 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 Me has derrotado, pero te equivocas. Esto es solo el principio de mi reinado. Quizá en otra vida, pero no en esta. ¡Rumbo a casa, Chen! Directo al oriente. ¡Al fin! Tengo arena de demasiados lugares no deseados. Es una pena que un hombre con recursos tan extraordinarios haya tenido una muerte tan vulgar. Importan las decisiones, capitán. No riquezas o familia. Entonces me alegro de que me hayas aconsejado, Chen. ¡No me dé las gracias! ¡Tan solo voy hacia donde me den un trago! ¿Habéis hecho lo que pedí? Hemos buscado en las playas pruebas de nuestra presencia. Bien. Es hora de que la flota del tesoro vuelva a la calma. A casa. Con suerte, nadie sabrá que estuvimos aquí. ¡No me délaje! ¡No me délaje! ¡No me délaje! ¡No me délaje!